Un día oí por primera vez de labios de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte Más información www.más.org Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes la señora Eva Perón El tren de la cruzada sanitaria que oficializa Eva Perón se aprezca a recorrer el norte del país Y porque quiero que sepan los examinados que en Buenos Aires, en la Chiaca, en Santiago de Estero es donde quiera encontrarán la compañía de vista para sus alegrías y sus tristezas La fundación Eva Perón inaugura la ciudad de Estero de Antiguo En el partido de 4 de junio se inaugura la Escuela María Eva Duarte de Perón Ecuador condecorá a la señora Eva Perón por la acción humanitaria que cumple la primera dama argentina Como recuerdo de gratitud al auxilio prestado al pueblo de Colombia por la fundación Eva Perón Se dará comienzo a lo que la ayuda social que tengo el honor y el deber de presidir ha querido crear para reparar una injusticia e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega a los gastos de la vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitados para proveer a su necesidad Aquel oportuno y vibrante, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar ha dejado de ser una consigna constructiva para transformarse en una realidad palpable y tangible expuesta por la obra de su presidente ante los ojos y la conciencia de toda la nacionalidad Mujeres de mi patria Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas es el pueblo con las mujeres, los niños, los aislados, los trabajadores que están presentes porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la ley de la nación Compañeros Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y distintiva que renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarle un histórico cabildo abierto que me entró de agosto No espero estar pronto en la lucha con ustedes como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido no para mí y no para Perón ni para ustedes para los descansados a todos les dejo un gran abrazo de mi corazón para que no hay otra cosa en el mundo es el amor de Perón y de mi pueblo y de mi pueblo y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino que no les indiga, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.